De no entregar el 30% que siguen los trabajadores de la AFP, de no resolver el problema que la empresa Moned ha causado a cientos de familias en este municipio, a pesar de que el gobierno se ha negado a hacer un asentamiento agrario en este municipio y que ha abandonado a su suerte esta ciudad. A pesar del abandono por parte del Ayuntamiento Municipal con las obras del presupuesto participativo y que ninguna de estas se han iniciado, a pesar de todo eso el movimiento social y popular de San Francisco Macorís haciendo una represión sobre la situación de salud que vive en este momento nuestro país con el rebrote, con el COVID-19 y lo que implica la aglomeración de personas, el movimiento social que siempre ha luchado por la vida, por mejores condiciones para los dominicanos, hemos decidido posponer la gran marcha que habíamos anunciado para el día 9 atendiendo al cumplimiento de lo establecido en el decreto por el Presidente de la República de no aglomerar la persona por la situación de rebrote. Hemos decidido suspender esta actividad. Además, haciendo este análisis que hemos hecho, también decidimos posponer el movimiento volgario que estaba pautado para el día 29 y 30. ¡Gracias!